Que viva Churriana y toda su gente Viviendo aquí diferente Olé mi pueblo, olé su gracia, olé mi hermandad Churriana que la vive no la puede olvidar Churriana muy grande desde hace poco Desde hace poco, Churriana muy grande desde hace poco Desde hace poco, quien probó de aquí el agua se volvió loco Quien probó de aquí el agua se volvió loco Olé mi pueblo, olé su gracia, olé mi hermandad Churriana que la vive no la puede olvidar Churriana conserva sus tradiciones Sus tradiciones, Churriana conserva sus tradiciones Churriana conserva sus tradiciones Sus tradiciones, Zalantón, San Isidro, sus profesiones Olé mi pueblo, olé su gracia, olé mi hermandad Churriana que la vive no la puede olvidar Venimos como siempre a tu vera Te siento como la vez primera Recuerdo de tanta primavera Agarraba los ganales de tu carreta Tus ojos están mirando a otros cielos Distintos, pero siempre churrianeros Se vuelve el cariño de otros pueblos Que son hoy de Churriana todos los malagueños Se abrieron ya la puerta San Isidro está saliendo Y las calles se encargan Y en tu mirada un reflejo Paragra entera te canta Un clamor, un sentimiento Que te lleva paso a paso Por el cielo malagueño Por el cielo malagueño Juntemos todos los corazones Unidos en un canto de amores Y que es el recuerdo de este día Como el agua que nos riega toda una vida Y se abrieron ya la puerta San Isidro está saliendo Y las calles se encargan Y en tu mirada un reflejo Paragra entera te canta Un clamor, un sentimiento Que te lleva paso a paso Por el cielo malagueño Por el cielo malagueño ¡Viva San Isidro! ¡Viva! Los albines de la consula Lloran pero da alegría Lloran pero da alegría Los albines de la consula Lloran pero da alegría Cuando ven a todo suerte Que se van de romería Que se van de romería San Isidro lo hablado Por el corazón lo guía Y bendice a Churriana A la clarita del día Mi pueblo así Mi pueblo así Mi pueblo así Aos tu sierra la luz Quisiera morir Desde los pinos del coto Sale socava mañana Sale socava mañana Desde los pinos del coto Sale socava mañana Y el retiro se despierta Cantando la churriana Cantando la churriana Con plan que saben a pueblo A marismo y a camino Este que labra la tierra Y a la sobra de los pinos